Antes de nada me gustaría agradecer a todos los españoles y también a los medios de comunicación la atención, por no decir paciencia, durante estos casi nueve meses de pre-campaña y campaña. Hoy es el día ya de llegar a votar y por eso lo que pido es una máxima participación. Creo que es fundamental que todos los españoles participen porque lo que hoy salga de las urnas va a condicionar el futuro de España para los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2023. Y lo primero que me gustaría es que saliera un gobierno estable de las urnas para evitar esta sucesión de elecciones y de legislaturas fallidas que hemos vivido en los dos últimos años. Por eso lo importante es que votemos todos con la cabeza y como yo siempre digo, votar es el acto de mayor confianza en democracia. Al final votar es dar un mandato muy claro a los políticos de quién quieres que vele por la educación de tus hijos o por la pensión de tus padres. O por el empleo de tu pareja o por la seguridad o por la unidad nacional de tu país. Y por eso se vota quien se vote hoy y eso tiene que reflexionarlo cada español. Es muy importante que se haga con esa seguridad de que eso va a condicionar el futuro de los tuyos y el futuro también de tu país. Otra reflexión que quería hacer es que precisamente podemos estar ante las elecciones más decisivas para el destino de España de los últimos tiempos. Y por eso creo que es muy importante que todos votemos unidos y juntos en la mejor opción que pensemos que va a garantizar que España vaya mejor en el futuro. Y por eso con absoluto respeto y absoluta libertad estoy convencido de que los españoles una vez más estaremos a la altura de las circunstancias. Y conseguiremos elegir lo mejor para nuestra vida en los próximos años.